¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en Katy, Texas. Acá está Roberto, quien es el encargado de llevarnos lo que es a este lugar que está aquí enfrente. Básicamente es el centro comercial y aquí es donde vamos a encontrar uno de los lugares más curiosos, que es un... vamos a ponerlo donde venden tortas de bistec más chidas y de pollo más chidas de lo que es Estados Unidos, según aquí dicen. Entonces me van a acompañar a comer y a cenar, ya les diré en dónde, para que no darles la sorpresa tan rápida, ya que no nos alcanzaron a almorzar porque nos levantamos un poquito tarde. Así que vamos a comer y con este recorrido en Estados Unidos. ¡Venga! Ok, primer parada nos encontramos ya dentro del mall y vamos a pedir lo que son estas tortas de carne, que son una de las más famosas, se supone que son las número uno, que se llaman las Charlie's Philly Steaks. En esos momentos van a aparecer imágenes de donde las están preparando, etcétera, para ver qué tal. Y bueno, vamos a ver qué rollo, probarlas. Y bueno, ya tenemos aquí los Philly. Roberto me va a ayudar a sacarlos. Que realmente pedimos lo mismo, o sea, pedimos tres quesos, aquí lo más o menos lo podemos ver, con unas papitas, se supone que las papas también tienen algo de queso. Listo, ya lo tenemos aquí. Vamos a darle una primer mordida para ver qué tal. Por el momento, como pueden checar, si es como que media carne, con... O sea, no es media carne, es carne, literalmente, con un poquito de queso, como pueden ver. Neta, esta cámara está bien pasada de lanza. Pues nada, vamos a darle una mordida. Está buenísimo, buenísimo. También tiene un poco de tocino, que creo que eso le da un toque especial. Ah, está buenísimo, está riquísimo. Van a decir que estoy exagerando, pero... Está de lujo, está muy rico esta cosa. Ahora entiendo por qué dicen que es el número uno del Cheese Steak in the World. Vamos a preguntarle a Roberto qué tal le pareció. Está muy rico. Pues nada, le pareció muy bueno. La gente es que está 10 de 10. Y pues nada, voy a comer y ahorita vemos qué es lo que sigue. Ya estamos aquí afuera, chicos, de In-N-Out. Está detrás mío. Vamos a cenar en este lugar. Ya comimos allá en las tortas. No sé cómo llamarles, la verdad. Tienen un nombre. Aquí apareció el nombre. Pero bueno, ahora nos toca cenar. Vamos a pedir una hamburguesa y unas papas monstruosas que me recomendaron. Así que, sin más que decir, acompáñame. Ya estamos en la parte de adentro. Pedí una hamburguesa sencilla porque la verdad es que ando muy lleno. Y las hamburguesas Animal o Animal Fries, no sé cómo sean, para ver qué tal. Ahorita se las voy a mostrar y vamos a ver si están tan buenas como dicen. Listo, aquí tenemos lo que es la hamburguesa. En este caso pedí una pequeñita porque la verdad, como les dije, no tenía tanta hambre. Y las papotas. Estas papas son las que me dijeron que me recomendaban muchísimo. ¿Por qué? Porque tenían esta jaladilla que es como una pequeña salsa. Tenían un poco de cebolla caramelizada. Y también lo que son las papas recién hechas. Entonces vamos a probarlas a ver qué tal. Esto es lo primero que quiero probar. Porque se supone debe estar bueno. No están tan malas, la verdad están muy buenas. Tampoco quiero decir que son las peores papas, pero están ricas. Vamos a darle una probada fuerte. Con un poquito de aderezo. Y la cebollita y las papas con el queso. Las había probado un poco sin el aderezo. Y por eso no sabía como que tan profundo. Pero ahora sí sabía muy buena. Ahora vamos a darle una mordida a lo que es la hamburguesa con queso. Se ve buena, como pueden ver. Vamos a darle a ver qué tal. El pan está un poquito crocante. Pero la verdad es que no es algo del otro mundo. Pero si has probado alguna hamburguesa muy buena en México. Como por ejemplo Shake Shack, Carl's Jr. Has probado algo similar y no tiene tanta diferencia. Por lo tanto yo me quedo con estas papas y pues a disfrutarlas. Y hasta aquí hemos terminado con el video de hoy. Ya estamos aquí afuera de In-N-Out. Y pues nada chicos, esta fue la travesía del día de hoy. Donde nos acompañaron a comer y a cenar. Aquí en Katy, Texas con el buen Moy. Que yo le digo Moy, se llama Roberto. Síganlo en su Instagram, aquí va a aparecer por cierto. Pues nada chicos, eso fue todo el día de hoy. Una locura un poco crazy. Una locura un poco crazy, vamos a llamarlo de ese estilo. Pues nada, nos vemos en el siguiente video. Pásenla chido, comenten. Le voy a dar 100 pesos a la primera persona que comente árbol. Así, de plano. La primera persona que ponga árbol, le voy a dar 100 pesos. Nada chicos, nos vemos en el siguiente video. Y estamos en 4K por cierto. Es un nuevo formato que solo va a estar en este video. Porque la cámara es este vato. Venga chicos, chao.